Yo, yo, yo 2021 Pablo Cartier Un día más en la oficina Sigo trabajando mientras otros solo miran Busco mi objetivo a corto o medio plazo Después no te quejes cuando te quedes sin plaza La vida está llena de injusticias Y de personas que andan mirando hacia otro lado Obviando el problema, rehuyendo del conflicto Actuando como si nada hubiera pasado Soy de los que piensan que estamos contaminados Que somos buena gente pero si queremos claro Que somos simplemente personas manipuladas Que nos tiramos tierra si pensamos lo contrario Que todos tenemos el B1 de quejarnos Lo malo que ese título no lleva a ningún lado Espero que todo el que escuche esto reflexione Se pregunta a sí mismo si realmente es empático Si juega por la cara sin tener conocimiento O si se da cuenta de sus propios fallos Pide perdón cuando sea necesario Y di tu opinión aunque te estén apuntando No es obligatorio ser excelente No eres malo por pensar diferente Te debe dar igual lo que piense toda la gente Tener libertad no es ser un delincuente De incapacidad y escucha las críticas Acepta tus errores y sin miedo rectifica Si no te equivocaras no serías de este planeta Persigue tus sueños y alcanza tus metas Sigue luchando no estás solo hermano Dios está contigo él no te ha abandonado Jesús es tu amigo ante todas circunstancias Por ahora es el único camino más fallado Me he visto solo con 25 amigos Al día de hoy tengo uno y me sobra Es el mejor y siempre ha estado conmigo Él me lo ha dado todo y no espera nada a cambio Se llama Jesús y se encuentra en el Sagrario Ve a conocerlo te recibirá encantado Tú cuéntale tus problemas cotidianos Verás que en 10 minutos saldrá renovado Tengo vergüenza de ir a la iglesia Eso es de viejo y no está de moda Se meterán conmigo si ve a contracorriente Escúchame chaval, sé tú mismo y pruébalo Sí, lo sé, me estoy yendo del tema Pero es que el Señor me da todo lo que tengo Él me ha sacado del más profundo barro Cuando estaba perdido, él me ha encontrado Estaba perdido y él me ha encontrado Yo estaba perdido y él me ha encontrado